Hoy en Adopta a un amigo de Sonson TV les traemos dos cachorros hermanos que fueron abandonados desde los dos días de nacido. Estos se encuentran en el albergue municipal y buscan un hogar que los acoja. Ambos cachorros ya fueron rehabilitados y ya están listos para encontrar un hogar. El primero de ellos tiene siete meses de edad. Es muy tranquilo, pasivo, inteligente y juicioso. Ideal para convivir con niños. Es de tamaño mediano, se entrega esterilizado y desparasitado. El otro cachorro, el hermano, también tiene siete meses de edad. Es de tamaño mediano, sus características son juguetón, inteligente, aprende rápido, es cariñoso y con sentido. Ambos son ideales para enseñarles patrones de comportamiento. Igualmente se entrega esterilizado y desparasitado. Los requisitos para entregarlo en adopción son copia de la cédula de ciudadanía y un microchip que se puede conseguir en cualquier tienda de mascotas. El horario de atención en el albergue municipal es los miércoles y sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. O pueden escribir al WhatsApp 311-254-3198.